Despierto luego de 10 años, tiempo congelado Me rescato y agarro lo que tengo al lado No me dan las manos, todo está cambiado Que delirio comparar el hoy con el pasado Ya estoy cansado, todo está al revés Los mantienen a todos corriendo pagando el mes Si no lo ves, si no te estremeces Al ver que es imposible vivir de lo que haces Tanteando la situación pa' picar a otro lado Planeando la vacation, estamos motivados Pagar futuro en cuotas que ya no hay pasado Migrando sin dudar lo que acá está cagao Tanteando la situación pa' picar a otro lado Planeando la vacation, estamos motivados Pagar futuro en cuotas que ya no hay pasado Migrando sin dudar lo que acá está cagao Haciendo de primera, viajando con altura Moviendo con estilo, la esencia siempre pura Cambiando el panorama, no me importa la bruma Con esta cosa loca, llegamos hasta la luna Estamos en una, recuerdo en una Haciendo historia en años, volando la peluca Cosa que educa, no muere nunca No, no caduca, tan solo muta Tanteando la situación pa' picar a otro lado Planeando la vacation, estamos motivados Pagar futuro en cuotas que ya no hay pasado Migrando sin dudar lo que acá está cagao Tanteando la situación pa' picar a otro lado Planeando la vacation, estamos motivados Pagar futuro en cuotas que ya no hay pasado Migrando sin dudar lo que acá está cagao Ahora todos los días se ven locura No me cae muy bien, ni el papá ni el cura No me creo ese prestigio que le dan de altura Son más bajos que precarios, son materia impura Le susurra la nuca en su penumbra Se les hace de noche y ningún foquito alumbra No se acostumbra a sacarlo de contexto Demasiados años ya mintiéndonos con esto No se acostumbra a sacarlo de contexto 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 Gracias por ver el video.